A partir de ese momento escucharán las mezclas de DJ Alexi. ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Let's go! ¡Está pegado! Yo siento el calor de mi gente. No necesito Tito para cruzar el puente. No necesito Julio para ir a la iglesia. Nelson, which chick do you wanna get? Esa, Eric, esa, Johnny. Las quiero todas. Está pegado porque la música está de moda. Los hombres con el... ¡Mujeres con el... Magic One y Proyecto Uno está pegado. ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! Sé que te gustó, te gustó. ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! Sé que te gustó, te gustó. Proyecto Uno. ¡Fuego! ¡Tengo C! Dale Hugo en España dicen flumo. Con las manos todo el mundo. Magic One es el mejor punto. En otras palabras, we got the whole package. It's damn, 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 pero take away your back. Chicas con mini faldas y tights. En Florida, Washington, D.C. y Washington Heights. Y en Colombia. ¿A dónde Colombia? Colombia la música se baila porque es una bomba. Y se oye cada hora. La única cosa que quiero es... ¡Roma y Mujeres con el... Algo que me gusta mucho. She gotta be pretty in the face. Now escucha los hombres con el... ¡Mujeres con el... Magic One y Proyecto Uno está pegado. ¡Está pegado! 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 Está pegado 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6 6 y 2 son 8 y 8, 16 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6 6 y 2 son 8 y 8, 16 Diferentes chicas en una semana Siete dominicanas, cuatro cubanas Un par de peruanas y una panameña Otra puertorriqueña y una de pensoviña Got chicks, butterflies And nine twos, you know I raised my stock Now with the nine train, continuamos la fiesta Mucho servicio, mucha cerveza Tengo candela, tú tienes una vela Si me das una galleta, te doy una vela Si me quiero casar, voy pa' Venezuela Cuatrocientos cuarenta veces con guerra Luis Juan, you know what's on Macho, 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 remember the song Los hombros con el, mujeres con el Macho, one y proyecto uno, está pegado Está pegado Yo sé que te gustó, te gustó Está pegado Yo sé que te gustó, te gustó Está pegado Yo sé que te gustó, te gustó Está pegado Porque te gustó, te gustó Merengue Hip Hop is my motto Jump up and down, brinca pa' arriba y pa' abajo Magic One es el hombre de la hora Proyecto Uno gives you more of that stuff That's tough, no bluff, it's rough, enough Yo quiero bailar, yo quiero cantar I wanna dance and sing like a star Sana, sana, culito de rana Today's a Puerto Rican y mañana Es una Dominicana, Americana o Cubana Dance, dance, dance And give me the chance, chance, chance To romance, romance, romance And get in your pants, word up Brinca, 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 brinca Magic One y Proyecto Uno Es mi turno, call me chulo Listen to the tune, it'll rock Plus it's hot like June La musica es caliente Soy doctor y tú eres mi paciente If you don't feel well Get on the dance floor And ask for more and more Más y más Move your ass, pieces pass Pop the drum, it's the New York jumping jersey funk So dance, 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 dance And give me the chance, chance, chance To romance, romance, romance And get in your pants, word up Brinca, 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 brinca Chicken out 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 Fuego, fuego, llámalo bombero, yo como plátano pero no soy un platanero If you like the sound of the pound, move your batom around and around Uno, dos, tres, cuatro, yo soy macho, macho, macho Cinco, seis, siete, ocho, yo soy loco, loco, loco Throw your hands in the air, I don't care where, there It's competition, I'll stomp the mission and drop petition and stop the wishing Brinca, 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 cuando tú estés en la pista Have some fun, with Magic One and Proyecto One Dance, 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 give me the chance, chance, chance To romance, man, man, get in your pants, bird up Brinca, 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 brinca Brinca, 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 br Fui a la discoteca, a ver si me conseguía una fresca Got myself some rum, cause where I'm from Sometimes you need some Me tomé mi trago y una princesa pasó por mi lado La miré con ganas, con esa carita de fama Ella miró, oh sí, ella pasó, oh no Ella se volvió con una sonrisa Tengo que bailar con esa muñequita El DJ puso brinca y enseguida quise jalarla pa' la pista Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón y con él se me fue Oh, ahí está, oh, ahí está Se la llevó el tiburón, el tiburón Oh, ahí está, oh, ahí está Oh, se la llevó el tiburón, el tiburón No pares, sigue, sigue, no pares Ok, tanto, encontré otra chica que estaba mejor Bailamos, tres perengues de corrido y gozamos Luego nos sentamos, ordenamos bebidas y conversamos She look good, so we'll put a light on my girl from the hood Ella preguntó si tenía novia y yo dije no Me quité el anillo despacito, me lo metí en el bolsillo Vino un descarado y me dijo, oh, tú no eres casado Me quedé pasmado y enseguida se la llevó de mi lado Oh, my God, ese tiburón no es fácil Yo pensé que tú sabías que es Proyecto 1 de la... Oh, ahí está, oh, ahí está Tú se la llevó el tiburón, el tiburón Oh, ahí está, oh, ahí está Tú se la llevó el tiburón, el tiburón No pare, sigue, sigue Chocolate, chocolate, chocolate Me canela, me canela, me canela Chocolate, chocolate, chocolate Me canela, me canela, me canela Música Un poquito más suave, un poquito más suave Un poquito más duro, un poquito más duro Un poquito más duro, un poquito más duro Un poquito más duro Chocolate, 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 choco De canela, de canela, de canela, de canela Chocolate, 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 choco De canela, de canela, de canela, de canela Con la mano arriba, con la mano arriba, que esta fiesta no termina Con la mano arriba, con la mano arriba, que esta fiesta no termina Y aquí, otra vez, Proyecto 1 Ya comprendí, de veras no me cierres Me engañas y me hieres por dinero Tú, te juntas con cualquiera Sin pensarlo siquiera Money Talks, Money Talks Tan interesada, buena para nada Money Talks, Money Talks Tan interesada, buena para nada 15, 20, 50 pesos Sigue pidiéndote, parto el picueso Me gusta a ti jugar con los hombres Y que lo tuyo no tiene nombre Te vas hasta aquí, fallada, allá, pa' acá Cada vez con un chico diferente Tú te la privas de inteligente Siempre burlándote de la gente Dirty cash, dinero sucio Magic One knows that's all that you used to So no me digas nada Tú no eres más que una interesada Recuerdo los días que tú no te ofrecías Decías que me querías Decías que no es así Y solo me dejaste Con otro te marchaste Money Talks, Money Talks Tan interesada, buena para nada Money Talks, Money Talks Tan interesada, buena para nada Money Talks, 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 Money Pati Chicas, este es Ricky Nelson Con el proyecto Uno de la Money Talks, Money Talks, tan interesada afuera para un adubo Money Talks, Money Talks, tan interesada afuera para un adubo Oye, es el proyecto Uno, yo sé que te gustó, te gustó Money Talks, Money Talks, Money Talks 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 Money Talks, Money Talks Money Talks, Money Talks, Money Talks Money Talks, Money Talks, Money Talks Money Talks, Money Talks, Money Talks, Money Talks Money Talks, Money Talks, Money Talks, Money Talks, Money Talks Ay, esta noche te quiero olvidar Pues que a tu amor lo quiero recordar Ya me cansé de ser tratado así De que tú siempre te burles de mí Déjame ir, déjame ir Al decir que te quiero prometí miedo Porque solo causaste gran dolor Esta noche no quiero pensar más en ti Bailaré con todas las chicas de aquí Con todo el mundo, con todo el mundo Con todo el mundo, con todo el mundo Menos contigo, menos contigo, menos contigo ¡Epa! Tú te marchaste sin decir adiós Y ahora conmigo quieres regresar Déjame solo, estoy mejor sin ti Búscale a otra que te hagas feliz Déjame ir, déjame ir Al decir que te quiero prometí miedo Porque solo causaste gran dolor Esta noche no quiero pensar más en ti Bailaré con todas las chicas de aquí Bailaré, bien. Bailaré, bien, bailaré con toda la chicas de aquí Mon Duque jefe場 Con todo el mundo, con todo el mundo Al menos conmigo Te recuerdas cuando yo te quería Pensando en ti noche y día Entonces tú te fuiste Y antes yo me sentía triste Pero ahora me siento mejor Y mi corazón no tiene dolor Yo sé que tú quieres bailar conmigo Pero no quiero bailar contigo Yo sé que tú quieres bailar conmigo Primera noche Recibí una llamada Fue mi exnovia Sorpresa en mi cara Ella me llamó pa' decirme Negrito me haces falta Yo la quiero sacar a bailar Pero no tengo plata So what's up baby? Echa pa' acá y yo cocino Es una mentira Sin embargo es mi estilo Ella dijo si en una hora estoy ahí Me quedo esperando Hasta que me dormí You tell me Oh 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 Ya tú sabes Oh 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 Te dejaron en mi cara De marcar De marcar De marcar De marcar Say word Me llamó pa' atrás, pero como Roberto Durango dije no más Ella lloró y me dijo discúlpame por favor, si vienes a casa te demuestraré amor Me tardé pero arranqué y yo llegué, pa' la casa de la chama le toqué el timbre Ella contestó con una cara asustada, dijo que su novio vino sin decirle nada Ya tú salió, te dejaron látee, marcado, 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 word, te dejaron látee, ya tú salió All right, y'all sing with me then E-O, E-O, E-E-O, E-E-O, E-I-I-O, E-I-I-O ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Paneas conmigo porque soy artista, que lista Te di mi corazón y me diste tu palabra Te enamoraste de mi dinero y mi fama Te di mi corazón y me diste tu palabra Fue una mentira, más de mi artista Proyecto uno, tenas Get out of my life, no te quiero en más Get out of my life, girl Toda la niña hubiera sido amaterialista Ay, super que salgas conmigo porque soy artista, que lista Para, 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 para Ay, esa Eva me dejó Solo triste Ella 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 me dejó Uh Puta bombe, puta bombe, puta bombe, puta bombe Estoy alto de este negocio Me dicen hola pero todavía estoy nervioso Porque todo no puede ser como una discoteca Muchas mujeres latino sin peleas Pero eso tiene que ser imposible Es increíble que la ignorancia es invencible Escuchando mis palabras en tu cara Escupiéndolos real cada segundo que yo hablo Mi mundo no es raro Para ti si es porque canto claro Proyecto uno duro y seguro Ex-victima de los corruptos peleando en la guerra Gringos creen que latinos son una miel de abeja Picando siempre ahora con el 1-8-7 ¿Tú crees que me va a noquear? ¿Tú crees que me va a tumbar? ¿Tú crees que yo estoy jugando? ¿Tú estás roncando? ¿Tú crees que me va a noquear? ¿Tú crees que me va a tumbar? ¿Tú crees que yo estoy jugando? ¿Tú estás roncando? Perdóname ese chocolate no te conviene Pero tengo toda la música que quieres Sudamérica, dos policías y yo con gafas al sol No me conocían molestando Y lo supieron Cuando me quité la gafa Sus caras se cayeron Ahora quieren acompáñame para el baño A todos los pocos y todos Déjame solo Estoy acostumbrado en mi país No esperé la misma vaina con mi gente así La capital Una fiesta privada Usaba por la noche ¿Creen que no tengo nada? Cantantito mucho rico Hijo de médico Machado Ingeti Me тех de Manzi mucho crédito Un cello, no No son nuevos Proyecto 5,0000 Oh oh ¿Tú crees que me va a noquear? ¿Tú crees que me vas tumbar? ¿Tú crees que yo estoy jugando? ¿Tú estás roncando? ¿Tú crees que me va anoquear? ¿Tú crees que me vas tumbar? ¿Tú crees que yo estoy jugando? ¿Tú estás roncando? Uta pompe, ta pompe, ta pompe Es como se obtiene el trabajo, ya sabes? Es como se hace el trabajo, ya sabes? D1 De botas muy difícil para llenar, difícil para copiar Difícil para topar, difícil para ganar Muy difícil de romper e imposible de creer Somos el grupo del siglo Can I get a witness? Direct the whole Mundo, Nelson Zapata, Eric Corrales, Johnny Salgado Y John Wilson es mi nombre de verdad, man La nueva generación, nueve setecero Empezó la misión, la misión, dedicación Mucho corazón en cada grabación John Boucherrón Proyecto 1 Keep it all, word is bone, it's bone Putting them South America so powerful looking bros Orquesta de la oscuridad No te cruces, te rompo y ya Que tú sabes muy lejos Mi competencia se llama El Espejo Bum 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 Ta bombe, ta bombe, ta bombe We keep keep it all Manos tocando las tuve, manos tocando, mira como sube Manos tocando las tuve, manos tocando, mira Yo sé que te, yo sé que te, yo sé que te gustó, te gustó Ta bombe, ta bombe, ta bombe, ta bombe, ta bombe, ta bombe, ta bombe Oye Nelson que sea dominicano en este grupo Tú sabes que sí, ma, y te lo vamos a poner, pero en merengue. Cáeme atrás. Esto está bien. Esto sí está bueno. Yo pensé que tú sabías. Ey, ey, es hora de bailar, todo el mundo de pie. Ey, ey, es hora de bailar, eso está de caché. Ey, ey, es hora de bailar, ven y vamos a beber. Ey, ey, es hora de bailar. Guay, eso es candela, cuidado que te quemas. Eso es candela, candela, candela. Seguimos, paramos, te gusta. Sí, yo sé que te gustó. Ropa en fila, que llegó lo bueno. Más rápido que nunca y no pego el freno. Tú sabes quién es porque te hice falta. Sí, salta. En el color de malta. Magic 20, proyecto uno. That's right. Y todavía es mi turno. That's right. Because I don't care about what you're saying. Puerto Rican and Dominicans ain't playing. Es que ella la bella, es mi estrella. Viaje por el mundo con mi pasaporte y mi botella. Jangueando con el sabroso. Nelson. Johnny chiquito pero picoso. Y boca chula, Eric, ¿qué está pasando? Es posible que el proyecto está proyectando. Una imagen que se vende. Sigan con el baile, mi gente. Manos arriba, manos abajo, manos arriba, manos abajo. Dame candela, dame candela. Y la reguera pone fuego, fuego. Llámelo, gobelo. Cinco años. Regresamos otra vez. LP número tres. Todo el mundo en la house now. This could be the big one since we got rid of the trash. Maybe we might see some cash. Cuando empezamos, a toda la gente le gustaron. Pero siempre preguntaron si el rap está terminando. Yo dije sí, terminando de nacer. Y un proyecto uno ya está en otro nivel. Mucho poder para juventud. En el Coliseo, Plaza del Toro, discoteca o club. Brindando lo mejor con esto. Aunque lo nuestro ya no es lo nuestro. Como quiera, seguimos con merengue, hip hop. Packin' them in like MTV in Wichita. Rapper, producer, gettin' loosa. Si no te gusta chocolate, baby, vete pa' Rusia. Manos arriba, manos abajo, manos arriba, manos abajo. Dame candela, dame candela. Y ahora yo lo ponen fuego, fuego. ¡Ya va los bomberos! Esto es candela. Cuidado que te quema. Esto es candela. Candela. ¿Qué? Candela. ¿Seguimos? Sí. ¿Paramos? No. ¿Te gusta? Sí. Yo sé que te gustó. Y esto va pa'l alto. ¿Tú no querías bailar proyecto? Coge proyecto. ¡Santo Domingo! ¡Todo muchachito! ¡Vamos a ver! ¡Todo nos vamos a ver! Los pollitos dicen. Frío, frío. Los tacaños dicen. Frío, frío. Perritos, gaticas, los hombres, mujeres. Yo tengo un barco diferente. Siempre ganeando con mi gente. Tú vas siempre dándole mente. ¿Quién sabe si O.J. es inocente? ¿Pitaste? Sí. ¿Terminaste? Todavía mi destino. Es música de una villa. Proyecto uno significa el primero. No el segundo. Somos lo verdadero. Cantante. Raperos. Cantante. Latinas, solteras, casadas. Te quiero. Ahora y siempre. Se siente. Sigue la corriente. Manos arriba, manos abajo. Manos arriba, manos abajo. Dame candela, dame candela. Claro que lo ponen. Juego, juego. ¡Ciabra, bombero! Es hora de bailar. Todo el mundo del pie. Es hora de bailar. Eso está de caché. Es hora de bailar. Ven y vamos a beber. Es hora de bailar. Why? Ya tú sabes. Para toda la gente que movieron la cadera. Aquí está otra cosita caliente. Mucha sabrosura. Proyecto uno otra vez con mi gente de Real to Real. ¡Reo, reo, reo! ¡Reo, reo! ¡Reo, reo! ¡Reo, reo! ¡Reo! Otra vez. Si el tema no te gusta. ¡Cóbrame! Pero yo sé que te gustó sobre mí. ¡Enabórate! If you want a live show, then. ¡Cóbrame! Pero tienes que pagar en. ¡Dólaré! We keep it tight. Right or what? T1's making moves in the house tonight. We keep it tight. Right or what? Latinos make noise because it's only right. Hey, oh, perdiendo control. Y las chicas quieren el negrito. Ay, boy, me está mala fama. El ciburón no exalta la imitación. Dime si son latinos. 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 ¡Dime si son latinos! La conocí una noche. La llevé pa' la playa. Entonces vino la lluvia. Ahora ella me ama. ¡Amajo sabrosura, baby! No ve de ma this, no ve de ma that, no ve de ma call, no ve de ma hat, no ve de ma white, no ve de ma black, no ve de ma ball, no ve de ma lap, no ve de ma sim, no ve de ma va. La fiesta no se quiere pa' nada. Que no se quiere pa' nada. Que no se quiere pa' nada. Que no se quiere pa' nada. No ve de ma dark, no ve de ma black, no ve de ma sim, no ve de ma not, no ve de ma black, no ve de ma ball, no ve de ma ball, no ve de ma rock, no ve de ma take cake, no ve de ma bla, 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 da, bla, 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 llagina, bla, 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 bla. Scooby-dobie-doo, who de hell is that? Who the hell is that? objeto one, bastard man, trilogy giant man, Dominicans! Dime si son latinos. de besos son latinos de besos son latinos Mi beso son latinos Mi beso son latinos Mi beso son latinos España, Puerto Rico, Venezuela, Santo Domingo, Honduras, Guatemala, México, Nicaragua, Chile, Ecuador, Panamá, El Salvador, Perú y Cuba, Uruguay, Paraguay, Colombia, Costa Rica, Argentina, Bolivia, Antigua, mi gente está caliente ¡Latino hasta la muerte! Dime si son latinos 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 Estoy aquí, siempre pensando en ti Que tal mi amor, ves como pasa el tiempo Hace tanto que ya no te veo, mi esencia en cada momento Yo por aquí, tú por allá, dime si es solo tormento Y yo deseando tenerte a mi lado, no puedo aguantarme nomás Al otro lado del mar Es allá donde te he de encontrar No sé cómo ni cuándo, baby, pero te voy a buscar Al otro lado del mar Es allá donde te he de encontrar Solo quiero llegar Allá donde tú estás para poderte amar ¿Qué tal mi amor, amor? El teléfono no es suficiente Tengo ganas de verte y tocarte Tú siempre estás en mi mente Yo por aquí, tú por allá, dime si es solo tormento Solo quiero llegar Allá donde tú estás para poderte amar Al otro lado del mar Es allá donde te he de encontrar No sé cómo ni cuándo, baby, pero te voy a buscar Al otro lado del mar Al otro lado del mar Al otro lado del mar Es allá donde te he de encontrar Solo quiero llegar Solo quiero llegar Allá donde tú estás para poderte amar Y poderte acariciar Yeah, baby It's you and me Solo Tú y yo Que sean sueños Pero te voy a alcanzar Trust me Siguiente Siguiente Tú sabes quién es Te lo digo Música Al otro lado Al otro lado del mar Al otro lado Al otro lado Al otro lado del mar Al otro lado Al otro lado Al otro lado del mar Al otro lado Es allá donde te he de encontrar No sé cómo ni cuándo, baby Pero te voy a buscar Al otro lado del mar 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 Al otro lado Solo quiero llegar Allá donde tú estás para poderte amar Ay, mami Ay, mami Ay, mami Ahí estaré Y siempre Ya me quedo con Jesus Pero te voy a llevar Ahí estaré Y siempre Yo te quedo con Jesús Pero te voy a llevar Ahí estaré Y siempre Tú te quedo con Jesús Pero te voy a llevar No, no, no Oh na 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 ¿Quién iba a decir que este día llegaría? Se apagó la grama, que tan fuerte al día Un beso francés, es una cosa ya prohibida Que te molesta todo, porque tengo un placido Se murió el amor, como fue un quedán Se fue a pique la felicidad Nuestra relación ya es monotonía Ya no me siento duro, ya no te siento mía Nuestra relación ya es monotonía Que se vuelve día a día Me dabas cariño casi tres veces al día Ahora es quincenal, como lo iba a imaginar No se puede hablar, casi todo es discusión Con permiso Quítate suena mejor para ti Se murió el amor, como fue un quedán Se fue a pique la felicidad Nuestra relación ya es monotonía Ya no me siento duro, ya no te siento mía Nuestra relación ya es monotonía Nuestra relación ya es monotonía Ya no me siento duro, ya no te siento mía Nuestra relación ya es monotonía Que se vuelve día a día Que se vuelve día a día Ya no quiero besos ni nada contigo Se acabó la relación no quiero ser tu amigo Prometiste me amarías que me querrías Adorarías y que nunca me dejarías Sin embargo solamente fui un juguete Y tú un chivo sin ley Andando siempre al garete Me cansé de tus relajos sin mentiras Ahora mami, sácame los pies, salpita Casi hermanos ya Somos tú y yo Y la intimidad Creo que se acabó Dime por favor ¿Qué se puede hacer? ¿Dónde se me fue aquella mujer? Ahí es monotonía Ya no me siento duro, ya no te siento mía Dime por favor Si esta relación ya es monotonía Que se vuelve día a día Oh... NÚSICA Cuando me miras ya no siento nada Cuando me besas ya no siento nada juego cuando me besas ya no siento nada Cuando te toco ya no siento nada Si te acaricio ya no siento nada cojo el amor y ya no siento nada oh.... Cuando me miras ya no siento nada Cuando me abrazas ya no siento nada Cuando me miras ya no siento nada Oh na 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 na